2022, 2023, ya una sana costumbre, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Gracias. Sí, la verdad que lo que hace varios años que estamos en esto, hemos estado en todos los... el único que no estuvo en el 94. Después de todos los otros campeonatos que ganó el club, siempre estuvimos nosotros. Así que, una satisfacción muy grande. Nada tenemos que ver nosotros en esto, por supuesto. Esto es mérito de los jugadores, de los cuerpos técnicos, del Infantus Juvenil, que nos prepara a los jugadores, nos hace a los jugadores para que el día de mañana jueguen en primera división y nos den tantas alegrías, en tercera, en cuarta, y en todas las categorías del club. Y bueno, después toda la gente que trabaja en la parte deportiva, como te decía, y bueno, y todos los que se suman de afuera, que tienen el deseo de venir a jugar a San Jorge, que también nos dan una ayuda muy grande. Vienen en las mismas condiciones de todos los jugadores del plantel, que aceptan la regla. Y bueno, creo que el club está ordenado, todos tiramos por el mismo lado, y esto facilita mucho las cosas, ¿no? ¿En tu mejor momento institucional y deportivamente? Qué sé yo, vivimos muchas cosas. Vos me quedaste que hace 22 años que estoy en el club y hemos vivido muchas cosas. Yo no sé cuál es, no podría dominarla la mejor, pero bueno, todas estas cosas son una gran satisfacción, un gran orgullo para nosotros de llevar tan alto a la institución. Y así que, bueno, no sé, han pasado cosas muy importantes, han pasado cosas malísimas también, terribles, nos han pasado cosas terribles y nos han pasado cosas muy buenas, así que no sabría definírtelo. Bien, este plantel daba gusto verlo de afuera, ¿no? Sí, realmente. Realmente hubo otros planteles también que han jugado muy bien al fútbol, pero este fue uno de los mejores también, seguramente, con el, por ahí recuerdo, el del 2003, cuando se ganó todo, y creo que fueron los planteles que mejores jugaron. Pero bueno, sin restarle mérito a todos los que jugaron antes, los que nos dieron campeonato, los que nos están llenando las vitrinas de trofeo, no siempre lo único importante es ganar, es decir, lo importante es competir y hacerlo de la mejor manera con la conducta y con las ganas y con el amor que le ponen los jugadores por las camisetas y toda la gente que trabaja alrededor de ellos. Exacto, la última mérito doble que la gran mayoría se han jugado en el club, ¿no? Tanto en reserva, primera. Sí, 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 eso se valora siempre un montón, porque, bueno, en los últimos tiempos ha pasado siempre así, pero muy agradecido a los de afuera también, a los otros clubes que se han sumado, que han tenido ganas de sumarse al proyecto, el deseo de jugar en San Jorge, y le hemos dado la oportunidad y han cumplido con creces. La verdad que lo han llenado también de fútbol.